La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña realiza de manera positiva la quinta versión del musical navideño en la Escuela de Bellas Artes Jorge Pacheco Quintero, donde se cuenta la historia de Oliver Twist, escrita por Charles Dickens. En esta oportunidad, más de 70 personas hacen parte de los diferentes dramatizados y obras musicales. Cinco meses de arduo y duro trabajo con jóvenes de las diferentes carreras de la universidad, asimismo de todos los estudiantes, niños que trabajan en la Escuela de Bellas Artes y público en general, padres de familia, trabajadores de nuestra universidad. En general es un montaje de cinco meses donde integramos a toda la comunidad. Este gran evento es abierto al público en general, donde disfrutan del espectáculo niños, jóvenes y adultos, un espacio donde se educa y se entretiene. Es la mejor oportunidad para vincularnos con la comunidad, para hacer inclusión con nuestra comunidad, para hacer proyección desde nuestra universidad y revertir todo el esfuerzo y lo que se invierte en la universidad. Hoy a casa invitará, considerate muy bien, no hay ningún lío, tú eres una persona de que actúa. Es una historia maravillosa, muy actual, que permite hacer un análisis y sensibilizarnos en torno al tema de la niñez, al tema del maltrato a la mujer, al tema de la delincuencia, al tema del reencuentro, del amor, de la paz. Se espera continuar con el musical navideño año tras año, teniendo en cuenta que ha sido aceptado por propios y visitantes.